Esto es Boleto de Ida, por el aire de la 93.9 FM Líder y Líder TV. Este programa comenzó de una manera así, haciéndose una pregunta en lo personal y reconozco mi país como es, un poco crítico de sí mismo, donde las personas normalmente dicen, bueno, hay que irse de Argentina. Pero uno, andando en la calle y conversando con ciertas personas, uno se encuentra con muchos inmigrantes de todo el mundo aquí en Tandil. Por eso mismo me llamó la atención y dije, en lo personal tengo familiares directos que se han viajado a Europa y otros que están a punto de hacerlo. Por eso mismo que decidimos hacer este programa Boleto de Ida. Hoy vamos a conversar con una persona muy, pero muy especial, que tengo el gusto y el agrado de conocer, que es de El Salvador. Es un pequeño país de Centroamérica, que limita con Nicaragua al norte, Honduras al este y Guatemala al sur y, lógicamente, sobre el oeste está el Pacífico. Entonces, nada más ni nada menos, vamos a conversar con Elizabeth Segura. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu crítico programa que está empezando a arrancar y esperemos que tengas un lindo éxito. Sí, sí, soy de El Salvador, América Central y sí. ¡Adiós! Sí, sí, contame. Sí, sí, que como tú decías que es un país muy chico, nomás tiene 20 kilómetros cuadrados, 20, 22 kilómetros cuadrados por ahí, sí. Es muy chico que entrarían aquí mucho en El Salvador en Argentina. Así es que, sí, sí, es un país con mucha cultura también. Tiene mucha cultura, tiene sus playas. Y tiene toda una frontera completa al Pacífico. Claro, claro. Tiene su frontera del Océano Pacífico con el Golfo de Ponceca, que es de México. O sea, estamos fronterizos con Guatemala y de Guatemala sale para México. Entonces, todo eso está en fronterizo. Entonces, este, es un país que es chico y tiene... ¿Y el clima? El clima es muy, muy, muy tropical. La verdad es bastante tropical. Tenemos invierno, pero nada más que chubia, chubia, chubia. Claro, pero con calor siempre igual. Sí, sí, siempre con calor. La verdad es que mucho calor. A veces hay unos lugares de mi país, hay un... Ahí se le llaman departamentos. Aquí se le llaman provincias. En México se le llaman estados. Claro. Entonces, en un departamento que se llama San Miguel, de mi país, hasta llega a 40, 45 grados centígrados de calor. ¿Y está cerca del mar o más para la montaña? Sí, está cerca del mar. Ajá. Está como a dos horas, tres horas aproximadamente del mar. Sí, sí. Así que por eso se siente tanto la temperatura que... Y se acogían. Sí, es imposible andar un poco, como andamos acá, bien abrigados. Capaz que sí se usa bastante ropa con mangas latas, pero que sean muy livianitas. ¿Para cubrirse del sol? Para cubrirse del sol, sí. Para cubrirse del sol, porque es muy, muy intenso. ¿Y vos, a qué te dedicabas? Yo que antes me dedicaba a las ventas en El Salvador, trabajaba mucho en ventas, distribuía artículos de reloj, porque trabajé casi 15 años distribuyendo artículos de reloj en joyerías. Me dedicaba a eso y vendía todo lo que era reloj. Así que también aprendí un poquito de reparación de reloj, sabía qué tipo de batería, llevaba un reloj y todo eso. Pero bueno... Todos los accesorios que tenía en reloj. ¿Podías vivir medianamente bien con ese ingreso? Sí, vivía un poco con ese ingreso, porque vivía. La verdad vivía un poquito con ese ingreso. No era mucho como para tener una vida más colgada, pero sería... ¿Usted permitía vivir? Sí, sí, me permitía vivir, sí. ¿Y fuiste haciendo... ¿Tenés amigos y amigas de esa época todavía? Sí, más que todo, sí. Eran mis clientes. Y bueno, tengo también amigos, sí. Tengo amigas, amigos. ¿Tenés amigos de la escuela o de la compañía? Sí, sí, sí. Tengo de la adolescencia cuando yo era adolescente. Tengo también muchas amigas. Porque aún todavía no nos conectamos. ¿Tenés? Sí, a pesar de la distancia, no importa, porque estamos conectados. ¿Y practicaste algún deporte o algo? Sí, cuando estaba viendo la escuela, me gustaba el softball. Ah, claro, en esa zona sí. En esa zona se jugaba mucho el softball. Así que jugaba mucho el softball. Muy bien. Eso sí. ¿Y cómo fue la decisión de poder irte a México? La decisión de irme a México. Ah, sí, muy buena pregunta. Irme para México fueron muchas situaciones por las que yo estaba pasando en ese momento y que tomé la decisión de querer emigrar. Una, porque a mi país algunas veces, capaz que no hay escasez de trabajo, o capaz que sí, pero va a depender de cada una de las personas como quieran el tipo de trabajo. Porque algunas veces queremos elegir trabajos que sean adecuados, capaz, a lo que uno ha estudiado, y a veces no se encuentran. Entonces, uno, por ende, tiene que buscar el trabajo que esté más accesible. Yo tomé la decisión de irme para México por muchas circunstancias, como te vuelvo a repetir, y vi también allá cuando llegué a México también otra cultura diferente a la nuestra, en el sentido de que capaz que en ese estado donde yo estaba era menos, era menos peligroso, capaz, decirte eso. Precisamente por eso, a lo mejor me apuré anticipándome a la pregunta que le dice a Isabel con respecto a mudarse a México. Pero me gustaría que, sabemos que El Salvador ha convivido con la guerrilla, ha sido muy violento en ese aspecto, muchos años, y después con el tema de las pandillas y demás. Creo que ha provocado en los últimos años mucha migración pasando por México y hacia Estados Unidos. ¿Vos sufriste alguna excusa de esa? Cuando yo era chica fue la guerra como del... Sí, la guerra, sí, la guerra de los 80 o algo así. La guerra que hubo, de la guerrilla, eso también marcó a muchas personas. Claro. Marcó mucho porque emigraron bastantes personas para Estados Unidos. Yo era chica, mis tíos sirvieron en la vida militar, pero sí sufrieron también muchísimo la guerra. En esos entonces murió bastante gente inocente, en fin, muchas cosas. Lo que provoca algo tan tremendo. Claro. Claro, entonces, en nuestro país ha venido sufriendo un montón de consecuencias, guerras, desastres naturales, terremotos, porque ahí hay muchas placas tectónicas. Claro. Entonces, de repente, se mueven las placas tectónicas y empiezan a surgir estas cosas de... De terremotos. De terremotos. Todo lo que es América Central pasa eso. Hasta llegar a Estados Unidos también. Lógico. El arco del fuego comienza en Estados Unidos y pasa por todo. Todo viene hasta... Claro, esa falla de San Andrés que menciona es por ahí. Todo es en una placa tectónica que tiene la Tierra. Entonces, ahí se mueve. Y viste en El Salvador algún sismo? Sí, 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 sí. Sí, porque allá es... Es algo común, sino algo normal que se estén dando los sismos, le dicen. Los pequeños sismos. Hay una máquina que detecta siempre. Claro. Y todo lo que dice hay un sismo. Así que... Pero el más fuerte que hubo fue como en el 2001, me parece, fue fuertísimo. Fuertísimo de 7.5, me parece. ¿Qué tal de la vista es un montón? Sí, sí. Así que se cayeron muchas casas. Yo recuerdo que trabajaba en una maquila, una textilería. Sí. Y también se derrumbó todo. Pero yo no... Gracias a Dios no me pasó nada, en mi familia, todos en perfectas condiciones. Pero sí hubo un lugar donde se desbordó un... ¿Cómo te digieran? Como un tanque de agua que abastecía todo un barrio. Y eso se derrumbó, se inundó todo y... no hubieron muchas personas. Porque se soterraron, se soterraron. Claro. Fue un desastre. Así que, bueno, El Salvador ha venido recuperándose de muchas cosas y actualmente con las pandillas. Pero ahora tenemos... Bueno, tenemos un presidente que... que está poniendo mucho en alto El Salvador y que también está combatiendo mucho lo que son las pandillas. Las pandillas, las maras, las famosas maras, eso. Sí, le dicen las maras y las pandillas. Claro. Son dos, dos, como te digueras... Porque parece ser que integrantes que estuvieron en la época de la guerrilla que se fueron a Estados Unidos volvieron a El Salvador y son los integrantes de las pandillas. Que de por sí en Estados Unidos siempre han habido pandillas. Claro. Entonces, las raíces de las pandillas han sido en Estados Unidos y en Los Ángeles, California. Claro. Donde se habla de la 18 y de la famosa... Claro. O sea, tienen precisamente las que funcionan en este momento en El Salvador tienen nombres de los americanos. Sí, sí. Así de fácil. ¿Por qué? Porque las raíces están allá y algunos se han venido deportados y empiezan a hacer ese movimiento en El Salvador y empiezan como a repitar personas jovencitos de 12 años, 10 años... Muy jóvenes. Muy jóvenes. Claro. Que los someten a ese tipo de cosas y luego... pero, como decías, el actual presidente ha tomado medidas aunque algunos sectores lo juzgan como que llegaron a un arreglo pero evidentemente ha bajado la tasa de asesinatos enormemente en este último periodo de este presidente que lamentablemente en este momento no lo recuerdo. En la chiquilina. Claro. Precisamente. Pero bueno ha bajado bastante y la gente lo está apoyando y se sentía. Ahora nos vamos a ir entonces, ahora sí, ¿qué edad tenías cuando tomaste la decisión de irte a México? Y no, sí, aún de grande, la verdad aún de grande. No estuve viviendo mucho tiempo en México. Un año y medio aproximadamente. Pero ya aún de grande fue que yo tomé la decisión de irme para para México. Tengo unos días, una niña ya que ella, ella sí se ha bastante tiempo que se pueda ir a México. Entonces me fui a vivir por ella y así fue como yo vivía en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez de México, que es fronterizo con Guatemala. Bueno, ahí hay que recorrer México, todo México, para poder llegar al Distrito Federal donde había que cruzarse varios estados, pero es complicado porque como ellos por tanta migración que hay, entonces te detienen, entonces te deportan y el salvadoreño, el guatemalteco, el hodureño y todo lo que es, vuelven, regresan y vamos a la decirse. Es algo que no pueden ver. Y es durísimo el pasaje ese. O sea, que tiene que ocurrir algo tremendamente duro para que una persona tome la decisión de salir de su país e irse a pie hasta México o hacia Estados Unidos. Claro. Que no es fácil. Claro, claro. Porque no es ir de acá a un mar de placa, aún así, de acá a un mar de placa que son 168 kilómetros, es un montón para irse a pie. imagínate irse con toda una familia, con sueños y que después no lo vayan a entrar. Sí, ese no fue el caso tuyo. No, no, no. No, en mi caso no me pasó nada de eso. Viajaste en una forma... Sí, que salió yendo porque... No, no. En ningún momento me pasó eso. Fueron otras cosas muy personales que hayas por las cuales yo tomé esa decisión. Pero no porque me estuvieran molestando ese tipo de antisociales. Nada de eso. Pero hay otras personas que sí. Claro. Que dan testimonio de que sí, que han sufrido ese tipo de... Y sufren. Y se van sin plata porque allá le dicen coyotes o polleros a traficantes de personas. Claro. Y que vos le pagás para que te lleve a Estados Unidos. Pero no siempre el que sale de tu país te va a llevar. Claro. No, no, no. Lo que de allí es un ejemplo. De El Salvador salen para Guatemala y de Guatemala hacia México. Pero no va a ser el mismo a personas que te lo ha llevado. Entonces, ese tipo de transportaje de personas hace de que se pierdan en el desierto. Muéran en el desierto. O pasan el río Bravo y allí se ahogan. Claro. Porque ellos a veces les interesa solo la plata. El otro día fallecieron 50 personas dentro de un camión. Una cosa de locos. Pero no solamente pasa esto en ese sector de Centroamérica sino también siempre digo en el balcón del mundo del primer mundo en el Mediterráneo también se ahogan hasta 400 y 500 personas por día y nadie hace absolutamente nada y no sale a ningún lado. Pero los latinoamericanos siempre somos los que más sufrimos las consecuencias. seguimos entonces en México y una vez que te instalaste en México ¿qué fue? Una vez que me instalé en México bueno como siempre yo empecé a trabajar a trabajar a trabajar y este ¿cómo se llama? Conocí a una familia muy buena la familia Caballero de México también me apoyaron muchísimo me ayudaron a hacer también la documentación de México para que yo fuera ciudadana así que bueno también me ayudaron ellos y empecé a trabajar con ellos en la casa y por las tardes trabajaba en un consultorio de hacer masajes y le hacíamos medicina alternativa de eran imanes y eran unos imanes que se usan allá para los dolores para todas esas cosas entonces empecé a trabajar en eso así que bueno y y de ahí pues integrarme siempre a lo que era la sociedad la cultura y todo lo que México ¿Y qué llamó la atención más de México? me llamó la atención porque quería cambiar un poco de ambiente en mi país quería encontrar nuevos horizontes y capaz que de allí dije tenía yo pensado poder irme para Estados Unidos te digo no te quiero despacio despacio capaz que me vaya para Estados Unidos y conocí una amiga que era de casi de era fronteriza casi ella era de de la frontera de Estados Unidos con México pero después no se me dio no se me dio y bueno capaz que no era mi momento era mi destino así que no yo no hice ningún intento y me quedé tranquila me quedé tranquila y bueno y ganamos bien te podías sostener bien todo ese tipo de cosas en México no tiene tanta inflación claro son es muy baja la inflación porque allá el dólar no sube de 17 20 17 20 claro es lo que cuando está 20 todo el mundo se asusta claro ahí dice que barbaridad es todo pero son muy bajos los salarios no en todos los estados porque y ahora con López Obrador tal vez que ha cambiado un poco la política porque fueron 21 años manejando la derecha en México y ahora está López Obrador que es un poquito más socialista y si López Obrador por ahí hay muchas críticas buenas y muchas críticas malas como todo como todo como todo pero por ahí ha cambiado algunas cosas no siempre pero el tráfico de todo siempre hay entonces eso no lo puede parar no lo puede parar porque son corporaciones en ningún momento va a poder porque la gente lo que quiere es que haya menos tráfico porque hay tráfico de todo de todo claro porque es un país donde se trafica de todo es un paso fronterizo hasta los días claro entonces de droga de persona de todo todo el legal todo el legal claro entonces la gente de México sale corriendo para Estados Unidos y migra para Estados Unidos donde ve toda esa situación de su país porque no solo pasa en El Salvador y en El Salvador sale la gente migrando para México y si puede pasar para Estados Unidos mucho que mejor por lo mismo porque ellos sufren ahí con los narcotraficantes con todo ese tipo de ilegalidades entonces México sufre esa tasa alta de personas que trafican mucho entonces por eso es que ellos se van del país de los mexicanos muchos mexicanos de vida bueno para nuestra audiencia le decimos que estamos con Elizabeth Segura ella es El Salvador y está comentando a toda nuestra audiencia todas estas cosas que realmente uno por ahí las mira por televisión que realmente recibe las noticias pero acá lo tenemos de voz de alguien que ha estado precisamente en El Salvador nacida en El Salvador ha estado en México y también como ciudadano de ciudadana en este caso El Salvador y en México entonces tiene una visión real de lo que verdaderamente sucede en Latinoamérica Seguimos entonces en Líder TV y también por el aire de la 93 punto 9 FM Líder Seguimos precisamente hablando con Elizabeth Segura como dije ella es de El Salvador y tiene muchas pero muchas cosas nos contó algo muy interesante que tiene que ver con toda la información generalmente las informaciones que uno recibe siempre son las duras nunca las cosas buenas pero en este caso le vamos a preguntar a Isabel de las cosas buenas por ejemplo cómo es el turismo en El Salvador ¿podés contarnos un poquito Isabel cómo qué importancia tiene el turismo en El Salvador sabiendo toda la arqueología si la verdad que bastantes personas llegan a visitar por lo mismo de la arqueología y con respecto a las playas que son muy encantadoras la verdad tenemos unos lugares que se llaman San Andrés en nuestro país hay muchas ruinas donde se asentaron antes las tribus y dejaron ese legado para todas las personas hay un lugar ese en las ruinas de San Andrés en donde hay un museo de toda la arqueología que se encontró porque había científicos que la descubrieron no hace mucho la descubrieron y empezaron a sacar todo lo que igual que era una sopa medio selvática esa zona claro que descubrieron algo selvático sí en otro en otro lugar que se llama Chanchuapa también estaba un lugar del que se llama Tazumalo ese ya estaba más antes flor de piel tenía todo más formado lo han ido reconstruyendo para que no se vaya a deteriorar y también hay un museo de todo lo que dejaron los mallas claro y por ejemplo hay una referencia que le puedas contar a nuestros televidentes en este caso y también a los oyentes de la radio ¿cómo serían los lugares más o menos si lo podés describir de alguna forma lo que me contás de El Salvador y bueno invitarlos invitarlos que vean a conocer El Salvador que se les cuenta de que no solamente hay cosas malas que hay cosas lindas y hay muchas playas donde podrían ir a visitarlas hay una playa que se llama el Majawad que es muy linda con muchas palmeras que aquí casi no se van en las playas hay muchas palmeras mucho coco porque allá abunda mucho esa fruta que se llama coco claro y ahí constantemente la temporada es siempre 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 el coco existe todo el tiempo porque es es una bebida que siempre si no vas a la playa no consumir un coco no vas a la playa es como nosotros ir a tomar mate si no vas a dar a tener tomas mate claro entonces es lo esencial un coco así que bueno hay muchas frutas que acá no hay claro por el clima también claro por ejemplo ¿cuál sería lo habitual que consumías vos mientras estabas en El Salvador? y si allá la verdad es que yo le conto a mi esposo que las bebidas calientes no dejan de existir las bebidas calientes y que sea invierno que sea verano nos da lo mismo nosotros las bebidas calientes las tomamos prácticamente allá se cultiva mucho el café la caña de azúcar todas esas cosas se cultiva muchísimo entonces este el café no debe de faltar y el desayuno es una cera ¿por qué es eso que en México y también en El Salvador según me contás que el picante es habitual? es habitual es la cultura es la cultura pero tiene que ver con la temperatura del ambiente o del clima no te digo que no importa si hace mucho calor la transpiración entre más picante más transpirás las sopas tienen que estar calientes y además de calientes le tienen que poner picante o sea es la cultura así que bueno entre más picante olvidarte cuando yo vine acá a la Argentina sufrí porque el cuerpo te pide esa picante hay momento en que llegaron nosotros el divianito en el personal por lo menos muy divianito sí, sí la verdad es que a mí me encanta el picante así que bueno allá se come mucho 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 y decir que hay un paralelo entre la comida salvadoreña y mexicana bueno el plato típico típico de nosotros lo que te cuento son las cosas que predominan en México predominan los tacos los tacos todos igual es una tortilla y encima le pones carne allá en México hay un tomate que es tomate verde entonces se hace una salsa de tomate verde y una salsa de tomate rojo pero todo tiene que picante claro todo tiene que picante entonces le ponen un poquito de cada cosa y eso es un taco así que bueno hay de todo de todo así que ahora volvemos otra vez al turismo pero ahora vamos en México que pudiste ver y algunas historias que me contaste fuera del micrófono me gustaría que por ahí la cuentes a nuestra audiencia sí, sí en México también hay mucho mucho turismo donde yo estuve hay muchos lugares muy lindos para visitar fuimos al lago del siete lagos que le dicen una cosa hermosa de aguas transparentes completamente transparentes así que son lugares muy hermosos hay cascadas yo disfruté también de ir a a las cascadas muy hermosas unas grutas también que hay hermosas hay un pueblo que se llama San ¿cómo se llama este pueblo? San Cristóbal de las Casas ese es hermoso ahí es frío porque está sobre las montañas está dentro de las montañas más que todo mucha altura claro entonces ahí ya no es la misma ya no es la misma temperatura que en el mismo lugar pero diferencian las temperaturas ahí hay que andar con abrigado con peras entonces como acá en el Tiplán claro allá las camperas no se le dicen camperas sino que se le dicen las chamarras entonces hay que ponerse una buena chamarra y disfrutar desde el frío que nos da San Cristóbal de las Casas muy lindo con sus bailes tradicionales con sus bailes siempre se está recordando dentro del folclore tanto no sé y salvadoreño y mexicano que tiene que ver con los mayas con los antecas con los incas tiene toda esa relación o no tiene un poco pero en el Salvador hay muy poco ya como que se ha ido perdiendo la cultura si hay bailes tradicionales pero solamente se hacen cuando hay en las escuelas más que todo cuando la independencia quien se le dice el día de la independencia claro y esa independencia la tengo que creo que en 1821 1821 sí alcanzó es precisamente el 15 de septiembre claro el 15 de septiembre de 1821 fue la independencia de El Salvador entonces así es que prácticamente solo en esos tiempos es que se hacen ese tipo de bailes se preparan y participa toda la gente de El Salvador sin importar ahí es más igualitario ¿no es cierto? sale todo el pueblo a festejar claro claro sí 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 es una fiesta es una fiesta de un país claro todas las escuelas salen y hacen sus números teatrales y lo hacen en la calle lo hacen en la calle así que bueno este con respecto a todas esas cosas es parecido a México todo 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 desde y es la misma tradición que se hace se celebra muchísimo sí la verdad que estuve mirando algo con respecto a El Salvador y me llamó la atención que es algo que son de las pocas cosas igualitarias que tiene El Salvador y que tiene que ver precisamente con la independencia claro ahora me gustaría que cuentes y vos podés y alcanzaste a ver o a comprender nos vamos a México de nuevo y siempre me llamó la atención no sé a otras personas del culto que le hace en México a la muerte es para el día de los muertos te referís a eso el día de los muertos pero igual durante todo el año hay una como un folclore eso ya es otra cosa si hablamos con respecto a ese fruto que tú dices es no, no, no está bien yo desde acá lo veo como una cultura por eso es que está bueno que me explique sí, pero por eso te digo es muy diferente a ese fruto que prácticamente le hacen casi todo el año como tú dices a a lo que se hace para el noviembre que es el día de los muertos entonces eso de 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 lo que tú dices del culto ese de la muerte lo hacen otro tipo de personas que no nada que ver nada que ver sí ya es otra cosa es otra cosa es su perdición o lo que quieras llamar claro no vamos a tocar ese no, no, está bien perfecto muy a fondo no va así que te podría contar de la tradición de los muertos sí igual que en mi país ajá también que es el 2 de de noviembre que se celebran mucho los muertos ajá y es la misma fecha que se sigue viste tanto desde mi país hasta México Guatemala y todos esos es la misma fecha así que bueno se celebra como y vas y visitas el cementerio y llevas flores porque ya ponen unas tiendas repletas de de flores es una fiesta la verdad es una fiesta van a festejar claro y hay mucha venta de comida cosas que a veces no se consumen durante el año se consumen ese día y hacen fun que es una claro sí, sí, sí anda en grupo que por ejemplo si el muerto le gustaba mucho la música de bandas la música de mariachis o alguna cumbia que se yo y se prestan a tocar que se prestan a tocar que se prestan a tocar que se prestan a tocar cerca de de la tumba del muerto y listo y si le gustaba consumir whisky pero que sea también vamos exactamente le llevaban su tequila pero es otra cultura viste y a mí que son coloridos a mí lo que me llama la atención de los cementerios es que son muy coloridos hay colores fuertes este rosa viste verdes unos colores intensos que no te da miedo entrar a un sitio no, claro te da gusto están adornados o sea ¿cómo que se mira eso que el que pasó a la transición en el que pasó el velo como uno quiere llamarlo ellos se ponen contentos porque supuestamente están en un estado mejor que el nuestro ¿eso es? claro porque en verdad allá la muerte no la ven como ese miedo claro yo le cuento a mi esposo también que un funeral de todo es una fiesta pues el dolente está de adentro y llorando y todo sí está bien pero si vos salís afuera chistes sueltan chistes juegan a las cartas hay comida porque se prepara un grupo de personas preparando comida si se quedan toda la noche hacen comida hacen pollo hacen esto un montón de cosas café pan no se sabe claro es una locura sí es una locura a veces que viene a veces bueno yo te cuento esto porque como yo vengo de un país entonces vengo viendo la diferencia de cada y la cultura de cada país cuánta diferencia hay en el mío bajar claro es muy diferente es muy diferente yo quería experimentar aquí un ir a una vela experimentar ir a un entierro lo hice porque quería compararlo nada que ver nada que ver si no ya cuando van a enterrarlo cuando todavía está la costumbre si va el carro fúnebre va el carro fúnebre pero la gente va a pie y a pie acompañando y colorido también todo música sí la verdad música si quieres con llevarlo con música le vas con música o en vivo también las personas que van tocando en vivo cuando alguien pertenece a la vida militar igual va todos los militares haciéndole honores en fin un montón de cosas que son muy diferentes y si si como nosotros depende de quien sea que llevemos si llevamos a la suera la tiramos y salimos corriendo pero bueno me gustaría saber también esto ya vendríamos al porqué de este programa seguro que cuál fue la decisión que te motivó llegar a también en este caso a Argentina y sí la verdad es que es una larga historia yo como te vuelvo a repetir tenía intenciones de irme a Estados Unidos porque casi todo el mundo mira a Estados Unidos todo el mundo sabe de que es otra vida Estados Unidos que te vas a superar que vas a mejorar porque son dólares porque no son pesos entonces creo que vamos como ese tipo de mentalidad pero no no se me dio el caso yo asisto a una iglesia que se llama Iglesia de Jesucristo entonces a través de una página que tiene la iglesia conocí a a la actual ahora mi esposo a Enzo así que empezamos porque era esa página sobre para adultos mayores completamente solteros y que entra de todo el mundo esa página está para todos los solteros y se entra esa página y solamente pueden entrar los miembros de la iglesia solo los miembros de la iglesia claro entonces por ahí viste perdón y ya practicabas en Salvador también el marmonismo sí 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 estaba yendo pero aún no me había bautizado aún no me había bautizado y cuando llegué a México sí ahí sí me bauticé y bueno empezó ya una nueva vida diferente por decirlo así cambiaron muchas cosas en mi vida y bueno así fue como conocí o no a Enzo por las redes sociales que se veía por esa página y bueno empezaron a llegar bastante solicitudes de hermanos y de hermanas no solamente para tener un tipo de relación sino de conocerse conocerse y bueno en el tiempo conocí a Enzo me mandó solicitud y bueno lo acepté como amigo o mi hermano y después empezamos a chatear y a chatear y a chatear hasta el lado de que yo no no como me iré hasta la Argentina muy lejos porque la verdad es muy lejos de México hasta la Argentina son 8 kilómetros así que dinero imposible como no ir hasta allá pero seguimos hablando y hablando y hablando hasta que al final Enzo insistió Enzo insistió y dijo Chiquillo a conocerte bueno perfecto yo te espero acá nos conocemos y vemos lo que pasa y él también quería conocer México y así fue como también conoció México y estuvo un mes de vacaciones y a la vez conociéndonos y fue muy linda la llegada y lo recibimos re bien así que bueno con todo ya hicimos arreglos para casarnos en México pero no se pudo él quería casarse vestido de charro con los sombreros de su trance y su vestido de charro porque era su ilusión entonces yo igual tenía que combinar con el traje de él porque iba a ser de charro y yo tenía que llevar un vestido de folclor también un vestido que asentara a él así que bueno empezaron a fabricar el vestido a mano o a borrar su portado a mano así que se tuvieron más de un mes me parece siempre algunos hermanos de la iglesia sabían bordar a mano porque ya hacen muchos bordados a mano la verdad hacen unos lindos bordados muchas cosas artesanales así que bueno empezamos a hacer trámite de la boda y listo y dije bueno ya estamos grandes no podemos esperar tanto tiempo así que en ese mes se casaron no, no, no no fue en ese mes no fue en ese mes y él volvió para la Argentina él volvió a la Argentina yo me quedé allá tenía que hacer trámites pero por un convenio de la Haya con los países no se pudo porque él no lo llevaba de la Argentina para México así que no lo pudimos pasar y bueno era un montón de cuentas que había que dar y entonces bueno para no dar tantas vueltas lo que voy a hacer yo es irme a mi país saco todos esos papeles de la Haya y los convenios que hay tuviste que volver a El Salvador y volví a El Salvador por eso por sacar toda la documentación y quería despegar para acá para la Argentina así es que bueno volví otra vez a El Salvador hice toda esa documentación y bueno ya eso me estaba esperando aquí en la Argentina así es que por eso y me vine para acá para la Argentina y después se casaron porque hasta ahí todo lindo pero ustedes se querían casar con la iglesia claro entonces nos venimos y bueno ya tenía toda la documentación lista y ya él aquí tenía que hacer algunos arreglos sacar turno en el registro civil y bueno esperar así es que yo vine en el otoño justito yo no no sabía que tanto frío hacía yo no sabía que tanto frío hacía y viste media así nada más sí sí yo vine con ropa muy muy livianita como la que se usa en esos lugares tanto en El Salvador como en México no traía tanto abrigo claro y resulta que cuando vine el otoño para mí es fresco claro no aguantaba el frío así es que me enfermé pasé como un mes y medio casi enferma humo de frío porque me dio un mundo claro entonces desde que vino me quería llevar a todos los lugares entonces creo que con mi frío entonces me enfermé así que bueno y fui a los doctores y me dijeron no esto es alérgico claro así que tenés que salir respirar el aire y listo claro y bueno y entre más entraba el otoño más y más me afectaba así que bueno yo salí con una amiga que hace que falleció este ella me acompañaba a caminar todas las tardes salíamos caminábamos allá por el el ferrocarril de acá y tomaba el aire para que nos pudiera adoptar y eso fue eso fue todo la verdad es que me hizo bien ya ahora ya no pasa nada ya no voy a así que bueno nos casamos en mayo en mayo nos casamos entonces fue el amor que te trajo hasta acá claro sin pensar en lo económico sin pensar en absolutamente nada la verdad sí no yo él me planteó de todo lo que había acá en la argentina que había posibilidades de estudio de trabajo y de todo nada más yo le dije mira a mí lo que me hace feliz es trabajar eso y bueno si Dios quiere que me vaya para él listo va a llenar los caminos y bueno eso fue lo que me trajo hasta acá a la argentina estoy acá y bueno nos casamos y después estamos acá tranquilos y bueno yo he ido aprendiendo mucho de la cultura de acá de argentina me he ido adaptando creo que soy una persona que soy bastante sociable y eso me ha ayudado muchísimo porque capaz que no no sé cómo me hubiese ido así es que bueno estoy acá y he ido aprendiendo de todo un poquito de los lugares donde yo he estado y en argentina me encanta la verdad es un lindo país un único en todo en extensiones de campo yo cuando salgo con eso y veo todas las extensiones de tierra que existen pero cuánta tierra tienen ustedes cuántos campos no, no, no todos cuántos campos o sea me refiero a que el país la extensión del país la extensión del país a comparación del mío a comparación del de ustedes es una extensión inmensa y tienen de todo o sea y tu país entraría en la provincia de Comunicé de Tantinamente es muy chico sí, es muy chico la verdad es que cuando veo todas esas extensiones de tierra la gente es muy linda muy linda su campo su gente también es muy linda yo no tengo nada que hablar de la gente me ha tratado muy bien y qué es lo que esperas como para ir redondeando de Argentina cuál es tu meta ahora y bueno mi meta ahora en Argentina es bueno estoy ahí trabajando porque me he preparado con algunos cursos que yo he hecho acá en la Argentina por ejemplo con masoterapia ya más o menos sabía pero vine a sacar acá a complementar un curso ahora después empecé a estudiar lo que es gerontología cuidado de adulto mayor que también me gusta lo hice también después me puse a estudiar peluquería canina entonces estoy ahora con ese proyecto es uno que emprendí este año un nuevo emprendimiento y vas a aplicar un poquito peluquería holística canina de todo junto o sea vas a aplicar masoterapia con los animaditos y la verdad es que me gustan esas dos cosas la masoterapia y también la peluquería canina claro pero ahora como que me estoy enfocando más en lo que es la peluquería así que bueno ahí estamos y bueno el querer es poder claro y si si uno se propone en querer estudiar en querer aprender un oficio lo puede hacer y no importa donde estemos si nos proponemos creo que lo podemos lograr y la Argentina tiene todo tiene todo exactamente bueno estás respondiendo a lo que fue la pregunta inicial Argentina tiene todo y estás cómoda en Argentina ¿cierto? si, si, si la verdad que ha sido un verdadero placer conversar con vos creo que tratamos todos los temas de donde naciste cómo era tu cultura cómo era tu la comida de los países donde estuviste también desde lo arqueológico desde lo político creo que tratamos todos los temas hasta llegar acá en Argentina donde decís que te estás pasando muy pero muy bien así que ahí se te nota que estás muy bien seguramente que estás muy feliz ¿y añorás un poquito tu pago? si si, si la verdad que a pesar de todo que puedas estar tal vez en Estados Unidos con mucha plata siempre siempre extrañas tu familia extrañas tu lugar mi lugarcito de América que es en Salvador lo extraño muchísimo y sí sí la verdad es que aunque estés en un palacio siempre extrañas tu gente extrañas todo ¿y has vuelto? no aún no he vuelto estamos en ese proyecto de querer ir porque sí se trae muchísimo ya llevaste unos años sin poder volver sí 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 así que bueno estamos en ese proyecto con el esfuerzo de poder viajar de poder viajar y visitar en Salvador en México y seguro que él te va a ayudar para que lo puedas volver porque uno siempre me imagino debe querer volver a por lo menos donde nació donde están sus seres amados y bueno eso después la vida igual te lleva para otro lado pero volver siempre está bueno y saben te agradezco un montón la verdad yo creo que nuestra provincia también debe estar atenta escuchándote todo de primera mano todo ha sido de primera mano así que no queda otra más que agradecerte profundamente que te hayas prestado para esta nota y bueno gracias creo que no puedo decir otra palabra que tenga más valor que esta que es decir muchas pero muchas gracias Isabel gracias a ti también por invitarme a este bonito programa bueno así pasaba Elizabeth Segura en este programa que llamamos Boleto de Hida muchas gracias